¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por haberme amado tanto Por tomarme de la mano Por respirar los vientos favorables Por despertar en mí El apetito de la vida Por ser momento cada día contigo Por soportar mis negras cotidianas Y gracias Por apoyar tu cabeza en mi pecho Por unir tus sueños a los míos en silencio Sí, señor, gracias Gracias por existir Gracias por vivir Gracias por haberme dejado que te encuentre Gracias por existir Gracias por vivir Gracias por haberme dejado que te encuentre Gracias por haberme amado tanto Por tomarme de la mano Por respirar los vientos favorables Por despertar en mí Por despertar en mí El apetito de la vida Por ser momento cada día contigo Por soportar mis negras cotidianas Y gracias Por apoyar tu cabeza en mi pecho Por unir tus sueños a los míos en silencio Sí, señor, gracias Gracias por existir Gracias por vivir Gracias por haberme dejado que te encuentre Gracias por existir Gracias por vivir Gracias por haberme dejado que te encuentre Gracias por haberme dejado que te encuentre